El alcalde del distrito de Cañaris, José Gaspar Lucero, manifestó que los pobladores e integrantes de la comunidad San Juan han reafirmado su posición de rechazo al proyecto minero cañaríaco, el cual actualmente se encuentra paralizado. La comunidad hasta la actualidad sigue firme con la convicción de defender sus territorios, más que todo la biodiversidad que tiene y siempre hemos mencionado que este proyecto cañaríaco va, dañaría todo el panorama ecológico, la región Lambaye que tiene, esa está en la parte alta donde están los bosques húmedos, donde están los páramos. Los comuneros están apostando por impulsar proyectos en base al ecoturismo para activar la economía en este distrito, considerado uno de los más pobres de la región Lambayeque. Nuestra exposición en diferentes eventos va a ser que cañaríaco debe ser turismo, no acepta lo que es la minería y hay mucho que explotar en lo que es agroforestal. En cuanto a la mesa de trabajo que instaló la presidencia del Consejo de Ministros, el burgo maestre manifestó que aún falta ejecutar proyectos de saneamiento en dos caseríos. En los proyectos de saneamiento se va cumpliendo, nos faltan dos proyectos de inversión pública, así como para el caserío de Pamaca y para el caserío de Congona, que nos queda que pueda salir el financiamiento. Sin embargo, cuestionó que la construcción de la carretera que uniría al distrito con 10 comunidades no ha sido considerada en los proyectos. Queda pendiente es la carretera, la carretera tan helada y tan soñada para la comunidad de 32 kilómetros, que es del caserío de Quirichima, Yuractucto, Saucepampa, San Gregorio, Pamaca, Lutupampa y Mitobamba. El proyecto vial de 32 kilómetros indicó ya se ha elaborado el perfil técnico y se ha presentado al gobierno regional de Lambayeque. Gracias por ver el video.